Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Separen sílabas para que lo entienda Macri. El diario Página 12 publica hoy las opiniones de diferentes consultores sobre cómo el oficialismo debería encarar las PASO. Ya sé, con salarios por encima de la inflación, con los jueces de la Corte Suprema condenados. El dilema que les plantearon a los consultores es ¿competencia interna o candidato de consenso? Menos mal que yo no soy consultor ni nadie me consulta nada. Imaginate. ¿Interna o consenso? Cristina, pero está proscripta. Cristina. Y si Cristina no puede, Cristina, pero no puede. Cristina. Podés hacer el esfuerzo de pensar al menos una posibilidad de que ocurra otra. Cristina. Se vuelve a hablar de unidad hasta que duela, que ya sabemos que duele. Duele más de lo que une. Se habla también de ruido interno, que es un poco más que ruido. O sea, el guitarrista de Hermética con Dolor de Muelas no hace tanto ruido. O sea, Optimus Prime con Parkinson no hace tanto ruido. El despertador de Bob Esponja es un mimo al lado del ruido interno del frente de todos. Un mimo, o sea, de esos que no hacen ruido. Pero bueno, también es cierto que el peronismo siempre discute hacia adentro y que a veces parece que nos estamos peleando, pero en realidad nos estamos reproduciendo. En ese sentido, qué manera de reproducirnos, por favor. Tenemos que ganar las elecciones, no hemos reproducido todos estos años. Se habla también de un panorama complicado por la situación económica. Hay un sector muy politizado. Qué buen canal, muy politizado. Lo recomendamos siempre. Hay un sector muy politizado, decíamos, que se está preocupando por quién va a ser el candidato. Mientras que a la enorme mayoría de la sociedad argentina, lo que le preocupa es que haya que comprar la carne en cuotas. El otro día fui a comprar molleja y la AFIT me pasó de mono tributista a responsable inscripto. No, no, no puede ser esto. No puede. Así no se puede. Estoy haciendo durar tanto la yerba mate que mis mates ya son como el patrimonio de Macri. Todos lavados. En fin, la pregunta que le planteó el diario Página 12 a los consultores es la siguiente. ¿Paso competitiva enfrentando corrientes distintas del frente de todos o mejor una búsqueda de consenso para encontrar una fórmula con la que estén de acuerdo los principales protagonistas? O sea, el presidente, la vicepresidenta, el masismo y los gobernadores. Y que ese binomio atraviese las PASO con una buena mayoría, ¿no? O sea, perdí el tono de pregunta. Bueno, pero se entendió, se entendió. Según Tuni Coleman, el dilema no tiene respuestas categóricas por parte de algunos de los más conocidos consultores en materia de campañas electorales. Lo cual es bueno, porque ya sabemos que los consultores suelen tener menos aciertos que yo en el Kini 6. Y eso que nunca jugué al Kini 6. La opinión predominante es que al peronismo le vienen mejor los acuerdos, en tanto que las internas ordenadas y pacíficas no son tan sencillas. Lo cual, bueno, es cierto, ¿no? O sea, pregúntale a Aníbal, ¿no? El interrogante se plantea, dice Tuni Coleman, de cara a la convocatoria realizada por Alberto Fernández el domingo pasado y que se concretará en una mesa política el fin de semana que viene. Los consultores están de acuerdo en un punto central. Si el peronismo no mantiene la unidad, pierde. Y si la mantiene así como está, no gana. No, mentira, esa parte la inventé yo. Según los consultores, para conservar esa unidad, que parece más probable, negociar, negociar y negociar hasta encontrar un acuerdo. Mientras que el lanzamiento de un espazo de corrientes diferentes compitiendo entre sí podría producir demasiado ruido y confrontación. Esto según los consultores. El tema es que nosotros ya vimos lo que le pasa al peronismo cuando evita la confrontación. Se vuelve más regresivo que el IVA. Iba a reformar la justicia. Iba a expropiar Vicentín. Iba a declararle la guerra a la inflación. Roberto Bachman, titular del Centro de Estudios de Opinión Pública, dice en esta nota de Página 12 La prioridad es la unidad y después seducir al electorado propio, pero también al electorado independiente. Oh, no, impresionante. No, lo queda haber estudiado. Por favor. Impresionante. Bueno. Dice Bachman que al peronismo siempre le cae mejor el consenso. Y si no, competencia, pero garantizando la unidad. No lo conozco a este señor Bachman, pero que le paguen fortuna para decir estas obviedades me parece admirable. Me hace admirarlo fuerte. Un ídolo. Acá tenés un millón de pesos. Dame, por favor, tu opinión de especialista. ¿Cómo ganamos las elecciones que vienen? Hay que sacar más votos que los demás. ¡Genio! ¡Genio! Raúl Timberman, de Opinión Pública, arranca por los candidatos. Alberto Fernández está sosteniendo su candidatura a la reelección, pero creo que no va a ser candidato. Eso, la verdad, que sería un gran cierre para Don Quijote de la marcha atrás. El hombre que se ha consagrado como una indecisión tomada podría cerrar su presidencia haciendo marcha atrás sobre su propia candidatura. Un cierre clásico. O sea, terminás como arrancás. Dice Timberman que el candidato de Alberto sería Sergio Massa y que posiblemente haya presión de la cámpora para que Guado de Pedro sea el candidato. Y dice que piensa que Cristina quiere evitar una paso, que intentará un candidato de consenso. El tema es que si el candidato no es Cristina, el consenso está más difícil que verle la sombra al viento mientras dobla la sábana de abajo para envolver el triciclo del Optimus Prime, que además tiene Parkinson, que mencionábamos arriba. Dice Timberman que hace seis meses que vienen registrando 34 puntos para Juntos por el Cambio, 30 para el Frente de Todos y 18 para los Libertarios. El escenario es de Balotage. Y por lo tanto, hoy por hoy, muy mal escenario para el peronismo. Es como si me invitaran a mí a actuar en la esquina del Patio Olmos acá en Córdoba, o sea, al frente de la Casa Radical. Para mí, el peor de los escenarios. Hugo Aime de Aime y Asociados evalúa que es muy difícil dar un diagnóstico ahora. Que esto se decide cuando se vea qué pasa con la economía. Y dice también, si Massa consigue que baje la inflación, tiene chances de ser candidato. Si no, lo veo difícil. Bueno, parla. Está bien. No, claramente estudiaron. Y acá viene la parte de las definiciones. Dice, por otro lado, todavía no sabemos qué quiere hacer Cristina. Por eso es que veo que hay muchas alternativas. Si Alberto no va, tal vez Scioli. Si Massa no va, tal vez Scioli o Juan Manzur. Pero es un panorama demasiado abierto. Insisto, falta saber lo que propone Cristina. Bueno, me encantó leer esta nota. Tiene menos definición que el tele de mi abuela. Pero está bien, está bien. El dato es que tira un Juan Manzur a la cancha. Alguien que podría traer como propuesta ganadora la nacionalización del sándwich de milanesa tucumano. Y que con eso nomás ya me parece competitivo. Ese sándwich de milanesa gana elecciones. No sé si lo probaron. Si no lo probaron, vayan a Tucumán solo a probarlo. Ese sándwich de milanesa es el equivalente tucumano al chasquido de Iron Man que salva al mundo. I am Tucumán. Para Artemio López de la consultora X, para el compañero Artemio, la unidad va a ser lo preponderante. Se va a mantener, dice Artemio. Puede haber algún desprendimiento, pero chico, al margen. Y hay un elemento clave que es la intención de voto de Axel Kicillof. En el territorio que al frente de todos le aporta la mitad de los votos. Ahí, dice Artemio, los candidatos de Juntos por el Cambio se caen. La gestión de Axel es buena y los 10 puntos que tiene José Luis Aspert le impiden crecer. Tanto a Diego Santilli como a Cristian Ritondo. A partir de eso, dice Artemio, veo más bien la búsqueda de consensos para que acomoden las candidaturas. Lo que dice Artemio, la verdad, me acelera el corazón. Los candidatos de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires se caen. Como las escuelas que dejó caer Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Como analiza Tuni Coleman, entre los consultores prima la cautela. En general, el diagnóstico es que la situación del frente de todos mejoró de diciembre pasado hasta ahora. Todos evalúan que la intención de votos está mejor que en 2021, pero aún por debajo de 2019 cuando se le ganó a Mauricio Macri. Y acá, Backman dice algo que tenemos que tener en cuenta realmente. En 2019, la fórmula Fernández-Fernández consiguió el 48% de los votos y Macri-Pichetto el 40%. Dos años más tarde, Juntos por el Cambio retuvo ese 40%, pero el frente de todos cayó al 34%. Muy pocos de los votos perdidos se fueron a otras fuerzas. Lo que ocurrió es que peronistas decepcionados no fueron a votar. Por eso, la unidad y la economía son las claves para recuperar el voto de sectores humildes y de clase media. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que ir en busca del peronista decepcionado. Hay que activar la detección temprana del sujeto político potencialmente reilusionable e ilusionarlo de nuevo. Por supuesto, acá no tiene que ayudar el gobierno. El gobierno tiene que ayudar porque no hay ilusión sin llegar a fin de mes. Sin llegar a fin de mes no se puede hacer nada. En la ciudad de Buenos Aires, la inflación fue mayor a la del resto del país y la culpa es de... ¡Tatán, tatán! El kirchnerismo, por supuesto. Adivinaste ni que vivieras en Argentina. Horacio Rodríguez Larreta dijo que en la ciudad hubo un mayor aumento de tarifas que en el resto del país porque en el aumento de tarifas que definió el gobierno nacional, pega más en la ciudad que en el resto. Fuente Times New Roman. Fuente, la de los deseos. Fuente, la de la ensalada conceptual que arman para justificar que tienen más recursos que ningún otro distrito en la Argentina. Que la corte les asigna todavía más recursos y aún así tienen la inflación más alta del país. La mesa nacional de Juntos por el Cambio había alertado que el gobierno nacional está dejando una bomba armada para el pueblo y Larreta subió la apuesta porque dijo directamente que la bomba ya estalló y dijo, el problema es que puede ser peor. Y acá, se siente raro, pero coincido con Larreta, siempre puede ser peor. Podría gobernar Larreta. El presidente de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia, puesto a dedo por Macri, rechazó apartar a la jueza federal, puesta por Macri, María Eugenia Capuchetti, de la causa en la que se investiga el intento de homicidio que sufrió la vicepresidenta el primero de septiembre pasado. El macrismo intenta asesinar a Cristina. El macrismo lleva adelante la investigación por el intento de asesinato. Y el macrismo confirma que el macrismo es el que debe investigar el intento de asesinato que llevó adelante el macrismo. Lo que se dice, un servicio integral. Es como holístico. En el mismo fallo, Bruglia realizó una advertencia contra el abogado de Cristina, José Manuel Ubeira, por las frases ofensivas y agraviantes que le dirigió a la magistrada cuando presentó los argumentos para recusarla. La frase ofensiva y agraviante fue que Ubeira le dijo a Capuchetti, militante macrista. Es ofensivo, sí, la verdad que es agraviante. Tiene razón Bruglia. O sea, Bruglia acá tiene un punto. Uno no puede andar por la vida diciéndole macrista a la gente. Aunque sea macrista, es ofensivo y agraviante. En Mendoza, Rodolfo Suárez lanzó la candidatura de Alfredo Cornejo para sucederlo como gobernador de esa provincia. Y con esto, Suárez demuestra que el radicalismo en Mendoza es felpudo del PRO, pero por decisión propia. No porque el PRO se lo imponga. No, 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 no. Es un felpudo con huevo, carajo. Javier Milei, el hermano con derechos de Karina Milei, le dijo a Viviana Canosa, está todo dado para que tengamos la peor crisis económica de la Argentina. Se ve que estuvo viendo encuestas que lo daban con chances de ser presidente el año que viene. Bueno, en la misma entrevista, que no vamos a pasar, pero ni un pedacito, el hermano obvio de Karina Milei dijo que el kirchnerismo está muerto electoralmente. Esto es algo que ya se dijo en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Pero no tiene por qué no ser cierto en 2023. Es otro año. La justicia nacional y la justicia federal empezaron en 2023 con un 24% de vacantes de jueces. Faltan jueces. Parece que la embajada de Estados Unidos no llega a formar tantos jueces tan rápido. Desde el gobierno nacional ya tomaron medidas. Van a esperar a que la justicia se autodepure, autodesigne jueces, confiando en que no van a poner jueces macristas, por supuesto, si ya van a estar autodepurados. El gobierno nacional firmará durante las próximas semanas nuevos acuerdos con las distintas provincias para acelerar el financiamiento productivo. Se habla de un mínimo de mil millones de pesos con tasa subsidiada a cada distrito. En Ciudad de Buenos Aires ya pidieron 3 mil millones de pesos, porque es una ciudad más linda. Necesita más plata. Además, las provincias, bueno, se están acostumbradas a no tener plata. Para Buenos Aires es más duro. Una comitiva de técnicos del Fondo Monetario Internacional llegó a la Argentina. Se encontrará esta semana con funcionarios del gobierno para negociar la cuarta revisión trimestral del acuerdo. Vienen cada tres meses. Son el ITV de una ambulancia, los culiados. Cada tres meses tenemos encima al FMI aprobando o desaprobando lo que hacemos. Aún a pesar de que le prestaron 45 mil millones de dólares a Mauricio Macri por fuera de sus propias reglas. Ellos rompieron su propio reglamento, pero vienen cada tres meses a ver que nosotros no lo rompamos. Son dual de midiéndote el peronismo en sangre. La editorial de hoy en el diario La Nación se titula Lo que nos cuestan las empresas del Estado. Lo leí. Es trabajo insalubre. Pero leí ese editorial. Llegué a la conclusión de siempre. Nos cuesta bastante más barato que mantener esta sarta de operadores con pauta oficial. Patricia Izaza, sobreviviente de la última dictadura que declaró en la Comisión de Juicio Político a los Supremos, acusó al cortesano Horacio Rossati de haber encubierto en los años 90, cuando era intendente de Santa Fe, al genocida que la torturó. Eduardo Alberto Ramos, que era empleado de la municipalidad. Solemos decir que no son la dictadura, pero son la banda tributo de la dictadura. Para Rossati esto no aplica. Es directamente la dictadura. Alberto Fernández participó de la entrega de la vivienda número 85.000 en Paraná y destacó que este gobierno tiene en marcha 5.800 obras públicas, de las cuales se han terminado y entregado 2.900. Dijo Alberto, no es que prometemos, no ando besando el asfalto, prefiero que lo transiten camiones, autos, los que lo necesiten. Está muy bien, pero Macri ya le respondió que con esa vez que besó al asfalto generó difusión de obra pública sin obra pública. Igual es difícil difundir la obra pública, por supuesto, sin pauta oficial no se puede... ¿Cómo? ¿Tenemos pautas? ¿Hay pauta oficial en los... Ah, bueno, igual es difícil difundir la obra pública solo con pauta oficial. Humildemente, desde acá, desde la muy poca experiencia como comunicador que me dan 24 años de carrera en el periodismo, quisiera dar un consejo, humildemente, por favor, no lo tomen mal, pero es un consejo para la comunicación de políticas públicas en Argentina. Hay que quemar Clarín. La mortalidad infantil bajó en el 2021 a 8 por mil, con Macri era de 9,2 por mil. O sea que al final era cierto lo que decían los macristas, que salud no fuera ministerio no tenía consecuencias en la vida de los argentinos, tenía consecuencias en la muerte de los argentinos. Pero en la vida no tanto. Argentina reabrirá su embajada en Bangladesh. Es una buenísima noticia. La inauguración será el 27 de febrero en Dhaka, la capital de Bangladesh. Y uno se pregunta, ¿cómo no vamos a tener una embajada en Bangladesh si en Bangladesh hay más gente que ama a la Argentina que en Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Corrientes juntas? Juntos por el Cambio creará una mesa política con dos representantes de cada partido para abordar la situación de las provincias con elecciones desdobladas. Desde la Unión Cívica Radical mandaron a preguntar si ellos ya califican como partido político para Juntos por el Cambio o todavía no. Igual aún no les respondieron, no les respondieron. Hubo un encuentro con casi todos los dirigentes, menos Macri, que, por supuesto, oh sorpresa, está de vacaciones. La vida misma es eso que ocurre mientras Macri está de vacaciones. Uno podría incluso preguntarse, de una manera ciertamente borgiana, si acaso no seremos más que el resultado de algo que Macri está soñando en su reposera. En Jujuy, la diputada nacional del Frente de Todos, Leila Chaer, afirmó que Juntos por el Cambio pretende dejar sin jubilación a más de 10.000 jujeños y jujeñas. Desde Juntos por el Cambio ya le respondieron que en realidad quieren dejar sin jubilación a 800.000 argentinos y argentinas. No hay nada en particular contra los jujeños. Un diputado de Juntos dijo que el próximo gobierno defaulteará la deuda en pesos y acto seguido los bonos se derrumbaron. Así, así de irresponsables son. Juegan al caos siempre. Juegan con fuego y te acusan del incendio. Juegan con pistolas y te acusan de matar a Nisman. El gobierno nacional propuso topes en los aumentos de aranceles de escuelas privadas y el gobierno de la provincia de Córdoba anunció que no va a adherir, que va a dejar que los colegios privados aumenten sus cuotas lo que quieran. Total, después es fácil, le echa la culpa al gobierno nacional. Y listo. Una empresa de alfajores artesanales de Rosario anunció su nuevo producto con una alusión a una frase de la cantante Tine Stweser, la Triple T. Pusieron un alfajor que se llama la Triple A. No se dieron cuenta. Bueno, no es justamente el mejor de los nombres. Lanzaron el alfajor Triple A. Tuvieron que salir a pedir disculpas. Igualmente, Miguel Ángel Pichetto ya había comprado 700 docenas. Pero en show del Iberia es un noticiero a la gorra. Lo podés ver gratis, por supuesto, porque creemos en la justicia social. Sabemos que si la humanidad no se resuelve a utilizar la justicia social, la comprensión y el amor, será inútil que reclame una paz que no merece ni por sus méritos ni por la capacidad y honradez de los hombres en cuyas manos ha puesto su destino. Pero, si nos podés dar una mano para hacer esto todos los días o si querés reconocer en el lenguaje monetario el esfuerzo que hacemos para transmitir este noticiero de lunes a viernes e informarte con alegría, por favor, entra a peroncho.ar y suscríbete o hace tu aporte a la gorra. Entra a peroncho.ar o peroncho.com.ar y suscríbete. Unite a esta comunidad organizada. En peroncho.ar también está la info de los próximos shows. Viernes 17 hacemos un show en la Casa de las Madres a beneficio de las Madres. Pasamos la gorra y la gorra queda para las Madres. Además va a ser un show especial con contenido especialmente dedicado a las Madres de Plaza de Mayo y a nuestra inmortal Eve de Bonafini. Yo ya estoy emocionado y confieso que con mucho suspenso porque no sé de qué manera se las va a arreglar Eve para cagarme a pedos esta vez. Al día siguiente hacemos show en el PJ de la Ciudad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la otra semana tenemos gira por el litoral, Paraná, Santa Fe y Gualeguaychú. Toda la info en peroncho.com.ar. Se nos hizo un poco largo el noticiero así que dejamos el top 3 para mañana. Les pedimos disculpas. Obviamente no dejamos consigna. Lo hacemos mañana. Volvemos mañana porque mañana es mejor. Muchísimas gracias a quienes nos ayudan a sostener este informativo libre, justo y soberano. Como decimos siempre, grasas totales. Bueno, ya está. Che, mucha mesa pero poco alimento, ¿no? No, ya está. Justo aquí. Chau.